Tenemos ofertas para que todas las personas extranjeras y sobre todo locales puedan disfrutar del trip. Nos encanta recibir a la gente de Guayaquil en sus fines de semana. Imagínense, salir de tu casa, venir a un hotel como este y tocar a la piscina, tu desayuno, que te atiendan como rey y a un buen precio. Son parte de la razón del costo-beneficio que ofrece el trip. Exactamente. Un fin de semana con tu familia, disfrutándola aquí, comiendo el sabor, comiendo guayaquileña y que te consientan que no tienes que hacer nada. Vale la pena un fin de semana. ¿Cómo ha estado el comportamiento en cuanto a reservas durante este año tomando en cuenta toda esta ola de violencia que te lleva? ¿Cómo ha sido el comportamiento hasta el momento? En buena hora, en nuestro caso, en cifras acumuladas a la misma fecha, es decir, al cierre del 31 de agosto, el nivel de demanda de nuestro hotel subió un 5%. ¿Y por qué? Por lo que usted iba a preguntar. Estamos muy cerca del aeropuerto, estamos muy cerca del centro de convenciones, estamos conectados al Muel del Sol, que es el centro comercial más grande de Guayaquil. Entonces, estás en un ambiente seguro. No tienes que salir del edificio para llegar a cines, a restaurantes, a sitios de interés. Entonces, lo haces todo dentro del trífano. Pero igual se trabaja con la policía por el tema de seguridad. Por supuesto. Como todos los establecimientos, buscamos ser un sitio seguro. Siempre es más seguro un edificio, siempre es más segura la zona en la que nos encontramos nosotros. y trabajamos con los equipos de seguridad de todos los edificios de este sector, de la zona de Muel del Sol. ¿De qué forma se capta el turista, no solo local, al turista extranjero, para que vea como su mejor opción es el tripacito? Somos parte de 9.000 hoteles a nivel mundial. Tenemos una plataforma, Winner Motors & Resorts, en donde las personas que están por fuera del país pueden encontrarnos y pueden optar por este hotel en la ciudad de Guayaquil. Y localmente se hace un trabajo muy importante a través de redes sociales. Pero créanme que la mejor propaganda es el boca a boca de los huestes que ya han probado nuestro producto y que ya nos recomiendan con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas. Y es por eso el éxito de nuestra cooperación. Aparte de que en el boca en boca ustedes también están presentando una creación nueva de comida. No. No.